Gracias. Durante todo el proyecto de los madriles, habíamos pensado estructurar cuatro encuentros que tocasen los principales temas con los que nos hemos encontrado durante la redacción de este proyecto y de este Atlas. El primero, por supuesto, es cultura digital, datos, etc. El segundo, temas que tienen que ver con arte, con cultura, procesos sociales, urbanismo, por supuesto, dado que trabajamos sobre la ciudad, estamos cartografiando la ciudad, y, por supuesto, gobernanzas, que es el último, es el del 25 de noviembre. Voy a dar paso a Isabel, de la Asociación Sodeste, para que cuente cómo va a funcionar el encuentro de hoy y, enseguida, empezamos con los invitados. La idea de hacer esta sesión fue porque considerábamos que este instrumento, que son los mapas, dan de forma muy sintética una idea de una complejidad enorme, que es el espacio urbano. Cuando veíamos que la ciudad tiene un trazo de iniciativas, hay un trazo de procesos y el mapa como herramienta ayuda no solamente a verlos, sino también potencia este tipo de fenómenos. La idea de hoy va a ser hacer un formato donde cuatro iniciativas y una más que no ha podido estar aquí, pero que hemos traído, cuenten en diez minutos, y vamos a intentar ser buenos con los tiempos, y que sean diez minutos, cómo están ellos utilizando estas herramientas, cómo lo están desarrollando esas iniciativas, cómo ese mapa ayuda a sus procesos y cómo están funcionando, incluso después, con la información que recaban. Nada, diez minutos, y luego, después de esta primera parte, lo que intentaremos hacer es un encuentro abierto, dice el nombre, y queremos que vosotros nos hagáis muchas preguntas, sacar nosotros también muchos debates sobre cómo son estas herramientas, si son realmente instrumentos que están llegando a sus objetivos, si se pueden mejorar, si… En fin, muchísimas cosas que seguro que, a partir de lo que nos cuentan los compañeros, podemos empezar a hablar de ellas. Sin más, voy a presentar ya a Miguel Álvarez, rotondo, y también ahora nos va a contar la iniciativa de Cadáveres Inmobiliarios. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es Cadáveres Inmobiliarios? Cadáveres Inmobiliarios es un proyecto que, pues así, un poco en plan cachondeo, podemos decir que es una confluencia, claro, está muy de moda, de mapeos, ¿vale? Entonces, son todo mapeos un poco de la misma realidad, que es un poco de la burbuja inmobiliaria, su explosión, de lo que ha dejado en el territorio y en las ciudades de España. Y entonces, eso es un tema que yo creo que a mucha gente le ha venido interesando en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, pues yo estoy en un colectivo que se llama Nación Rotonda, que lo que hacemos es un poco comparar fotos del antes y el después, fotos de satélite, de lugares de España para ver esa realidad, simplemente. Luego hay otro colectivo, por ejemplo, bueno, una pareja de arquitectas que se llaman Julia Schultz y Eugenia Troncoso, que hicieron un libro que se llama Arruinadas Modernas, donde ellas iban a, bueno, encontraron estos sitios, fueron a echar fotos de estos lugares, vieron cuál era el proceso, bueno, pues que un poco los datos de quién había aprobado el plan, qué extensión tenía, ¿no? Entonces hicieron, pues el nuestro tiene 800 fichas muy pequeñas, ellas tienen 30 fichas muy detalladas. Y eso incluye, pues gente como Ecologistas en Acción, que también han hecho un mapa de la especulación del territorio, hasta pues una chica de Bellas Artes de la Universidad de Las Palmas, que se cogió un trocito de islita y hizo un análisis de cómo eran aquellas casas que están ahora mismo abandonadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso un poco fue que todas estas iniciativas venían desde que la crisis había estallado, entonces, pues cada uno se puso por su cuenta haciéndolo, con lo cual entras en contacto con otros mapeos como los tuyos, te conoces un poco y de alguna manera surgió la idea de juntarnos todos en un evento en Barcelona, en un lugar parecido a este que se llama Arquimfad, también un espacio, pues digamos, para este tipo de iniciativas y nos juntamos allí. Y entonces de esa reunión salió un poco la idea de juntarnos todos y intentar, bueno, pues hacer algo con la vocación de ser una base de datos de estos cadáveres inmobiliarios. Entonces, bueno, el mapa ese que veis ahí, que es lo que nos ha dado tiempo de poner, si veis cada punto de esto rojo es un mapa de la especulación de ecologistas en acción, bueno, cada color representa uno y vimos que un poco teníamos, en ciertos casos obviamente nos solapábamos, en otros no, pero teníamos ya una base sobre la que comenzar. Ahora, entonces la idea un poco que tienen las personas que estamos en este colectivo es intentar de alguna manera, vale, tenemos identificados los sitios, pero vamos a intentar extraer un poco la información que nos pueda interesar sobre estos lugares, ¿no? ¿Quiénes los han hecho? ¿Qué partidos políticos han intervenido? ¿Qué empresas? ¿Cuál es la situación que tienen estos lugares en términos jurídicos, en términos financieros? A parte de saber un poco cuál es el grado de abandono o en qué punto se quedó en el proceso inmobiliario, pues si se llegó a edificar y a poner solamente las calles o si están las casas construidas y vacías, ese tipo de cosas. Entonces, pues a ver, no sé, ahora me voy a contar para qué lo hacemos, ¿no? Creo que es un poco el asunto. Y ahí un poco preguntándonos entre nosotros, yo creo que la cuestión es, por un lado, hay una necesidad porque esta base de datos, pues bueno, uno pensaría que, digamos, en la política para definir objetivos, para ver qué problemas tienes, pues tener unos ojos que estén mirando y tener información sobre qué está pasando sobre esto, pues parece razonable. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente en España tenemos ahí un número que es el 3 millones y medio de viviendas vacías, que es un número que realmente cuando buscas un poco ves que metodológicamente se ha inventado de alguna manera, ¿vale? O sea, el Estado hace un censo de vivienda cada 10 años, el último es el de 2011. Entonces, claro, en 2001 se hizo uno. En 2011 la burbuja había estallado. Uno pensaría que sería una buena oportunidad para reforzar ese censo y hacerlo más exhaustivo, ¿no? Y sin embargo se hizo todo lo contrario. Se partió del anterior sistema, era ir casa por casa viendo el estado de esa vivienda y se pasa a un sistema donde se muestrea un poquito y se dice, ah, bueno, pues si en esta zona son 500, pues serán 5.000 en el resto, ¿no? Que tampoco sabes porque tampoco ha habido un gran cambio en el modelo, con lo cual tampoco puedes inferir nada, porque ha habido una cosa que ha cambiado y deberías medirla, no se hace. Y por otro lado, pues sabéis que se aprobó una ley de transparencia, ¿no? Que en teoría, pues ayuda a este tipo de cosas, que deja fuera a la Sareb. La Sareb es el famoso banco malo que se ha quedado con un montón de estos cadáveres inmobiliarios de los bancos. Bueno, pues precisamente la Sareb está fuera de la transparencia, ¿no? Entonces, ahí sí que existe una base de datos, de alguna manera parcial, que son esos que han sido rescatados y que tampoco sabemos, que tampoco se puede utilizar para fines de, pues desde un punto de vista técnico, ver lo que se pueden hacer con estos lugares, sino que se queda para, desde un punto de vista economicista, vamos a tratar, pues el Pau de Vallecas como un activo inmobiliario, lo valoramos en no sé cuántos millones de euros y esto se vende a alguien. Punto, ¿no? En vez de decir, bueno, pues vamos a ver, pensar el Pau de Vallecas como un lugar donde vive gente, donde hay espacios donde no se está edificado y ver qué hacemos con ello. Entonces, esa era la primera necesidad, es decir, la ausencia. Luego también nos interesa, bueno, hay un sentimiento que yo creo que también pasa cuando estás mapeando, que es como a ti te interesa este tema y te juntas con gente, pues es muy divertido, ¿no? Porque es gente que comparte tus intereses, con los que generas contactos, con los que generas relaciones y solamente eso, pues a mí, yo qué sé, pues me entretiene, o sea, es decir, me alegra a la vida, digamos, ¿no? Y ya está, me parece un fin suficiente. Y luego yo creo que hay otro tercer objetivo que es de alguna manera que empecemos a pensar. O sea, que esto que os decía de dejar de verlo economicista o dejar de asombrarnos, dejar de decirlo a los políticos y empezar a ver, pues de alguna perspectiva, qué se puede hacer ahí. O sea, quiero decir, si tenemos un solar abandonado donde la empresa que lo iba a edificar está en quiebra, aquello ha pasado al Sareb y tal, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Tiene sentido construir lo que había? Y si no, lo dejamos que críe malvas literalmente durante 30 años o hacemos otra cosa. Y esa cosa, ¿qué puede ser? Entonces, de alguna manera, este es como el primer paso de intentar encontrar patrones, intentar encontrar, pues oye, es que vemos que hay un montón de pequeños pueblos de la meseta que tienen a su alrededor casas vacías. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿O qué podemos hacer en lugares donde están en cuesta, pero están urbanizados? Y oye, pues ya hay metida la electricidad, ya hay metida el agua, ya hay metido cañerías. Pues igual se puede hacer algo con eso. O sea, igual pensar en una huerta urbana allí que ya puede llegar el tractor en carretera. Entonces, Adopta un cadáver es lo que hemos lanzado dentro de esta primera base de datos para que cualquier persona, si le apetece, si conoce sitios de estos, podamos entre todos llegar y dar los datos de conocimiento que tenemos sobre un sitio concreto e intentar meterlos en esta base. Entonces, bueno, pues es un poco simplemente rápidamente, por no extenderme, os enseño cómo se va construyendo, donde vamos viendo en cada lugar, pues en este caso, Fortuna Hill, que os había traído las fotos bastante espectaculares, en medio de Murcia, un intento de hacer un campo de golf, que ya en Murcia, pues sosteniblemente no es muy buena idea, y que se ha quedado a medias. Entonces, tienes allí mil chalés, un medio campo de golf, en fin, un desastre. Y, pues entonces vamos un poco intentando recoger, pues tanto las cosas más básicas, como, por ejemplo, tenemos aquí una clasificación que hemos realizado sobre si es un desarrollo ligado a instalaciones de ocio, si es un desarrollo ligado a espacios naturales, si es una infraestructura de impacto territorial, y donde intentamos, pues eso, datos físicos, unidades construidas, datos de la propiedad, quién fue el constructor, quién fue el arquitecto, bueno, aquí ya lo estáis, estáis viendo un poco todo lo que, todo el intento de que esto sea lo más completo posible. Por supuesto, como veis, pues en este caso al principio lo tenemos vacío, porque nadie, ah, no, es que este es el de prueba, perdón, en Andalucía, por ejemplo. Bueno, pues aquí ya tenemos algunos donde tenemos un montón de datos recogidos, ¿no? Este está clasificado y en algunos casos, pues nos falta por tenerlos, otro tipo de datos, ¿no? Sobre la propiedad, urbanísticos, en fin, el número de habitantes previsto, 10.500 en Dominion Heights, pues bueno, luego habría que ver esto, cuánta gente vive allí que probablemente sea nadie. Y, bueno, pues yo creo que por ahora esto es un poco la presentación de esto y luego ya hablaremos de más cosas. Durante la redacción del Atlas de Iniciativas Vecinales, que como saben es un proyecto que está hecho por el colectivo Suluarc, junto con LIS, todo por la praxis, paisaje transversal, y nosotros del vivero de iniciativas ciudadanas, y está promovido por Intermediate, que nos acoge, y por la FRAUM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Digamos que surgieron varios temas, y uno es si solo es cartografiable una ciudad, o solo es mapeable donde hay una masa crítica, digamos, suficiente como para obtener datos. Yo creo que para responder a esto y para ver una alternativa, tenemos con nosotros a Ciro Santos, de Arrejuntándonos, que nos interesa mucho su proyecto porque, sobre todo, trabaja con comunidades deslocalizadas en ámbitos rurales, y sobre todo también que no es una iniciativa o una cartografía de Madrid, y es la única, digamos, de fuera, en concreto de Extremadura. Gracias. La verdad es que es la primera vez que presentamos el proyecto, me he traído aquí la chuleta, para no equivocarme. Y, bueno, nosotros, lo primero, no vamos a enseñar un mapa, porque el proceso acaba de haber empezado hace como seis meses, y, bueno, la idea que traíamos era, desde la idea del mapa, cómo estamos construyendo un proceso en el que el mapa va a ser una herramienta más para una serie de cosas que vamos a presentar, ¿no? Bueno, decir que el proyecto este nace desde un espacio en Extremadura, en Los Santos de Maimona, un pueblo de 8.500 habitantes, que se llama La Fábrica de Toda la Vida. Cuando inauguramos este espacio, teníamos una serie de preocupaciones en torno a cómo iba a funcionar el espacio, con qué colectivos o con qué agentes dentro del territorio extremeño íbamos a poder colaborar, qué gente trabajaba en el mismo ámbito que nosotros. Y teníamos como una serie de preguntas, ¿no?, pues, esas, ¿no?, qué gente está trabajando, cómo podemos vincular esos colectivos al proceso de La Fábrica de Toda la Vida, cómo podemos conectar un territorio tan deslocalizado como Extremadura mediante una red o mediante un mapa, cómo podemos visualizar ese tipo de colectivos que están trabajando en el territorio, pero al ser tan deslocalizados no colaboramos entre nosotros, no es igual que en Madrid, que estáis todos aquí y a veces os peleáis. Bueno, estos son algunos de los conceptos que, en principio, queríamos trabajar, ¿no?, como el tema de las redes distribuidas, cómo construir territorios socialmente responsables, el tema de los commons en los ámbitos rurales, ¿no?, cómo afecta y cómo rescatar esa idea de los comunes, pero en el ámbito rural, que se está trabajando mucho en el ámbito urbano, pero no tanto en el ámbito rural, el desarrollo del ámbito rural, la idea de investigar sobre todos esos temas, ¿no?, y cómo generar una herramienta con el que cohesionar este tipo de territorios deslocalizados, ¿no?, bueno, como así resumen del proyecto de Arrejuntándonos, es una investigación del trabajo en red y la colaboración distribuida en el contexto extremeño. Es una investigación, porque la idea no es generar un mapa de primera, es conocer, y es una investigación, es la idea del trabajo en red, pues ahora más adelante lo explicaré también, cómo interviene la metodología que estamos utilizando en conectar ese trabajo en red y en saber cómo funciona, ¿no? En un principio había como muchas ideas de, cuando te pones a mapear, parece que era una de las preguntas de hoy, ¿no?, que todo es mapeable, y bueno, nos centramos en que el mapeo que nosotros íbamos a hacer iba dirigido a iniciativas ciudadanas o procesos ciudadanos o gente que investiga sobre cultura libre, producción cooperativa, que investiga o que hace cosas, sobre procomún, sobre prácticas colaborativas o procesos de innovación social, ¿no? Vamos a, voy a intentar, porque como no os voy a enseñar un mapa, pues os voy a describir la metodología que estamos utilizando para ir afianzando ese mapa. Nosotros hemos definido, arrejuntándonos como un método, o la metodología que estamos utilizando, como un método efectivo para construir redes, ¿no? Es la idea de conectar objetivos concretos con procesos muy concretos también, ¿no? Por cómo conectar un objetivo para llegar a realizar ese objetivo y pasar a un segundo paso, ¿no? Ahora mismo estamos en el trabajo de campo, ¿vale?, para que os hagáis también una idea de que está como a mitad del proceso, ¿no? El proceso de identificar, que en un primer caso lo que nosotros hicimos es hacer una visualización rápida de con qué gente habíamos trabajado en el territorio, cuál de ellos nos parecía más interesante y cuáles de ellos tenían una trayectoria ya que nos pudieran como ayudar a realizar ese proceso o ese método que íbamos a hacer, ¿no? Ese proceso duró como un par de meses, en el que, bueno, trabajábamos sobre un mapa. Localizamos unas 14 iniciativas, que son las con las que hemos contactado en este trabajo de campo, ¿no?, concreto. La idea de la metodología es también registrar esos procesos en un mapa, en esa herramienta mapa o mapeo, como le queramos llamar, y después, en un último paso, conectar y divulgar a través de un encuentro y de, a través de encuentros concretos y de un archivo que podría ser online o físico. Y, bueno, vuelvo a insistir en la idea de que el trabajo de campo, que es de lo que más voy a hablar hoy, tiene como objetivo principal la relación, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que hemos mapeado. Nosotros, en el trabajo de campo, hacemos como varias fases, ¿no? Vamos a conocerlos a su propio territorio, somos nosotras las que nos desplazamos hacia su contexto, conocemos donde trabajan, pasamos casi un día completo con ellos, y en ese día hay una primera fase que es como realizar una historia de vida de su proyecto, ¿no?, a través de una serie de preguntas, en una conversación distendida, de cervezas, de café, sin más allá que grabar en audio esa conversación que tenemos, realizar como una historia de vida del proyecto, ¿no?, y de dónde vienen, cuáles han sido sus características, sus males comunes hasta llegar a ese sitio, sus partes positivas, sus partes negativas, cómo se financian, entramos también en la idea de, bueno, de la precariedad, ¿no?, de si funcionan o no funcionan, y a partir de ahí, pues, bueno, hemos conocido a gente muy interesante que no conocíamos para nada y que trabaja en Extremadura, como la nave nodriza, que es un proyecto de co-working rural en un pueblo de 2.000 habitantes, que funciona bastante bien, como Emprendipia, que es Adolfo Chautón, algunos a lo mejor de los que estáis por aquí lo conocéis, él tiene una metodología sobre innovación social basado en la idea de la serendipia, iniciativa Focus, que trabaja sobre temas de software libre, rescalea con agroecología, bueno, diferente, la cooperativa integral de Extremadura, que no la conocíamos, ni sabíamos que había una cooperativa integral en Extremadura, y, bueno, a partir de ahí, pues, gente que trabaja también en educación, en educación alternativa, ¿no? El trabajo de campo pasa en ese día a una segunda fase, que es como una ficha que estamos trabajando para después pasarla a esa visualización online, en la que se describe, pues, bueno, lo típico de las edades, o sea, el tiempo que lleva el colectivo, cierto tipo de datos que ya podéis conocer más o menos, y, bueno, y sobre todo, trabajamos en una, al final del día, en una idea que nos parecía muy interesante, que era cómo mapear partiendo de las redes de colaboración informal que esos mismos proyectos tenían, ¿no? Cómo podemos llegar a conocer otros proyectos a través de esos mismos proyectos que estamos mapeando. En ese momento nos ponemos con un par de mapas que tenemos así grandes de Extremadura e intentamos mapear todo su alrededor, todo su contexto, qué gente conocen en Extremadura que trabajen en su mismo ámbito o que hayan colaborado con ellos en ciertas ocasiones, ¿no? La idea de que ya existen las redes, ¿no? De que las redes están ahí, hace falta visualizarlas, hace falta visibilizarlas, hace falta crear un contexto, un marco para que esas redes funcionen, ¿no? Pues, en esa idea, ¿no? Y cómo rescatar sus propias redes. Ha sido un ejercicio muy interesante, ¿por qué? Porque muchas de las iniciativas con las que hemos contactado decían, joder, es que con esta gente no lo pasamos muy bien o hicimos unas cosas muy chulas, ¿no? Y a ellos también les servía, en cierta manera, como para decir, ¿por qué no recuperamos esa conexión, no esa relación que teníamos con ellos, ¿no? Por eso decía antes, al principio, que la metodología, sobre todo el trabajo de campo, está muy centrado en rescatar las emociones, los sentimientos y la relación entre personas, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de ese momento en el que ellos empiezan como a redefinir con quién han trabajado en toda su historia de vida, ¿no? Como proyecto. Y, bueno, esto es como lo que queremos, a lo que queremos llegar, ¿no? Con la Rejuntándonos. Extremadura, como decía al principio, es un territorio muy deslocalizado, es muy difícil conectar proyectos, es muy difícil conectar, incluso hacer cosas juntas, que dar un día de reunión supone un trauma, lo digo. Aquí tenéis Reunionitis, allí es un trauma. Y, bueno, la idea de la construcción colectiva de territorios socialmente responsables, ¿no? Para nosotras, el proceso de Rejuntándonos va a durar lo que tenga que durar. O sea, no tenemos un tiempo concreto, pueden ser un año, pueden ser dos años, pueden ser tres años, pero la idea es conseguir esos objetivos sin un plazo determinado, ¿no? Bueno, ¿y hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde camina ahora mismo Rejuntándonos? Bueno, pues vamos hacia una herramienta web que recoja ese mapa que estamos trabajando y la idea es recoger como puntos principales con las personas que hemos trabajado y la red de esas redes sin la ficha, sin el vídeo, sin un primer beta, ¿no? De lo que podría ser el mapa. Para conectar y crear redes de trabajo y, sobre todo, para esa idea del apoyo mutuo. Y va también, caminamos también hacia una red de colaboración sobre las prácticas, o sea, una red distribuida que sea estable, que nos dé la sensación de que podemos contar con alguien, ¿no? De decir, mira, pues hay un espacio en el que puedo visibilizar que hay gente de software libre que trabaja con mi ética, que funciona bajo mis parámetros de la vida, por así decirlo, bajo mi forma de vida y poder contar con ellos, ¿no? Vamos hacia una guía útil, hacia una guía, una especie de libro, una especie de panfleto, donde, bueno, un poco como eso, ¿no?, donde se pueda visibilizar este trabajo. Vamos hacia crear comunidades. La idea de generar esos talleres que van a venir ahora, van a ir muy centrados en juntar a las diferentes iniciativas por sus prioridades, ¿no?, por su forma de trabajo, los de agroecología. Y eso nos va a dar también cómo aplicar o cómo poder destacar que se pueden realizar políticas sociales desde proyectos ciudadanos que trabajan en esa línea y cómo poder llevarlo a otro nivel, por así decirlo, ¿no? Cómo poder hacer que me parecía una frase muy bonita que nos dijo uno de los que mapeábamos y la verdad es que nunca lo habíamos pensado así, pero hacer un lobito bueno, decía él. Bueno, esa es hacia dónde vamos a caminar. Faltan los talleres que vendrán ahora en este mes y en el mes siguiente. Falta seguir buscando financiación, igual que nos pasa a todas. La idea de seguir arrejuntándonos y que el proceso no quede baldío, sino que siga teniendo esa cierta periodicidad y que se siga haciendo cosas alrededor de él. Y la idea de repetir el proceso del trabajo de campo tantas veces como haga falta también, ¿no? Y ya está. Eso es arrejuntándonos. Para nosotras un poco el mapa no es lo importante, es el proceso relacional que hay detrás y todo lo que se genera ahí, ¿no? Y después es que hoy mis compañeros, a los que tengo que agradecer también, porque han estado currando ahí en Extremadura, también mapeando, me han mandado una frase que le ha dicho uno de los chavales que estaba trabajando allí, que quería terminar con ella. Algunos de los chavales a los que han mapeado hoy en la Siberia extremeña decía si aprendemos a cuidarnos a nosotros, cuidaremos el territorio. Pues bueno, poco eso. Este paquete inicial lo habíamos pensado sobre todo desde el punto de vista de visualizar datos, ¿vale? Datos o que ya se obtienen o que mapea el propio grupo motor. Por favor, pasamos ahora a una fase de dos charlas en las que los datos no se tienen, sino que se generan, con lo cual se construye una especie, llamémosle, red social. También, al formar esa red social se constituye, digamos, la intención de que al mapear se genera acción y que sean los propios ciudadanos los que propongan datos, propongan qué temas son los que serían interesantes de visualizar y sobre todo generar sinergias. Les presento a Eusebio de Hackety, él es programador, sino, bueno, sociólogo y programador. Un placer. Hackety App es una app cívica, ¿vale? Para que reimaginemos nuestros barrios. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el proyecto, una cosa que nos parecía muy llamativa de las ciudades o de nuestros barrios era que en función de dónde elijo yo en idealista, en segunda mano, en donde sea que estoy buscando piso, pues mi vida es de una manera o es de otra. O sea, si el piso que me mola por las pelas, por las habitaciones, por el espacio, cerca tiene un parque, pues podré bajar al parque y podré tener un perro, pero a lo mejor no, a lo mejor no hay parque y eso creo que tiene un impacto sobre la vida de la gente. Entonces, comentando esto en el café con los compis, le estamos dando vuelta diciendo molaría que participáramos en cómo se diseña la ciudad, o sea, no solamente la herramienta que lo mapeo, que diga esto está aquí, esto está aquí, sino yo quiero esto aquí o yo necesito esto aquí. Por ejemplo, si vas a tener un hijo, pues supongo que es muy importante cómo de lejos está tu trabajo de la guardería para que tu vida tenga sentido. A lo mejor si nos coordinamos entre los vecinos podríamos tener algún tipo de solución. Pues un poco lo que proponemos desde Hackety App. Hackety App es una app cívica, lo que quiere decir que es una app cívica es que genera un cambio cívico. Tú identificas cosas que te gustan en el barrio o cosas que no te gustan en tu barrio, y dices, oye, esto es guay, o esto no mola nada, y luego la gente que se va sumando a Hackety App pues va opinando, va diciendo, pues es verdad, no mola, o es verdad, esto se podría arreglar de esta manera. No es que estáis familiarizados o lo habéis visto últimamente que de pronto han empezado a ver alcorques hackeados. Llamamos hackeo a un uso alternativo de algo, ¿vale? Como me han presentado como informático, ahora tengo que desmentirme. No diablecillos informáticos que os roban la contraseña del Facebook, sino cuando teníais una cinta y un bolivig y hacéis racataca, taca, taca para rebobinar, pues ese tipo de hackeos. Entonces, pues, por ejemplo, montar jardines en los alcorques, pues es una forma de que tu barrio sea más bonito, que salgas por la mañana y no digas, joder, me han tirado otra vez aquí la basura y ya voy al metro enfadado, sino que lo veas ya con otros ojos de, mira, las plantas están creciendo, o tengo aquí una lechugina, mira qué bien. Entonces, bueno, ese tipo de acciones o ese tipo de iniciativas creo que empoderan a la gente. El compi anterior de Extremadura ha estado contándolo de los comunes, y es una idea que también nos parece hiperpotente. Bienes públicos, privados y bienes comunales. El aire, ¿de quién es? De todos, porque somos personas. La calle, ¿de quién es? De todos, porque somos ciudadanos. Aquí habría que discutir, pero aceptar la idea de que de todos, porque somos ciudadanos. Es importante, si esto es mío, yo tengo algo que decir, o sea, yo tengo algo que decir sobre cómo quiero que estén los árboles, o cómo quiero que esté la acera, o cómo quiero que estén las zonas verdes, y nadie mejor que yo conoce lo que yo necesito en mi barrio. Con esa idea, lo que nos parecía que tenía mucho sentido es generar un proyecto, montar algo que permitiera que la gente pudiera participar, pudiera definir qué necesita, qué quiere, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, bueno, así nació Jaqueti. Esa app está en esa URL que pone ahí jaquetiapp.com, os la podéis utilizar, empecéis a mapear cosas si queréis. Es gratis, es libre, es para vosotros. ¿Y cómo funciona? Pues funciona como si fuera casi un Twitter. Igual que en Twitter está Obama y estoy yo, pues Obama tendrá mucha gente, yo tengo muy poquita, pero los dos podemos decir lo mismo en el mismo formato. Pues creemos que tendría que existir una forma en la cual yo puedo hablar con empresas que están haciendo obra civil, en esa, el día que me levanta el suelo porque hay que sacar un cable, me gustaría que me avisaran o que me preguntaran qué pasa ahí, porque igual yo llego a aparcar y me siento violentado en mis derechos. Y el ayuntamiento que toma decisiones, pues también me gustaría que me preguntara. O sea, que no me levante un día y de pronto no haya árboles en Madrid, por ejemplo, o cosas así. Me gustaría poder participar en esos procesos, decir, oye, yo opino tal, yo opino cual, yo tengo un punto de vista. Entonces, bueno, Jaqueti funciona un poco así. Cualquier persona puede entrar en la aplicación y ahí ponemos en contacto a toda la gente que participa en cómo se diseñan las ciudades, cómo se diseñan los barrios. Y la idea es que entre todos consigamos que tu calle sea el mejor lugar del mundo para vivir. ¿Por qué? Porque responde a tus necesidades. Entonces, bueno, os voy a presentar un poco a los que estamos detrás, que somos nosotros cuatro. Manu es este tipo de aquí, se encarga de los datos. Los otros que faltan es María y Poppy, que son las personas que se relacionan con la comunidad. Y ahora la parte que creo que es importante y de la que me está reservando los cinco minutos. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Nosotros hace un año y medio estábamos aquí presentando la idea que habíamos hecho una pequeña investigación de vamos a hacer esto. Y un año y medio más tarde venimos aquí a decir, ya hemos hecho esto. ¿Qué nos hemos encontrado entre este año y medio del pasado y el de hoy? Nos hemos encontrado que hay muchas iniciativas que estamos haciendo cosas muy parecidas. Estamos trabajando sobre cómo construir software, cómo construir herramientas que permitan generar un mapa. Y está guay que haya muchas cosas. Entonces, una cosa que queremos hacer en los próximos meses de aquí hasta final de año es pedir a los colectivos, pedir a la gente interesada que nos cuente qué necesita. O sea, si eres una asociación, si eres un activista, si eres un geógrafo, si estás mapeando espacios, queremos conocerte, queremos hablar contigo, que nos cuentes qué necesitas, porque nosotros vamos a seguir haciendo desarrollo. Entonces, queremos hacer desarrollo que también te facilite la vida. ¿Cómo estamos pensando esto? Lo estamos pensando a través de un API. Un API es una pequeña pieza de software que permite conectar distintas fuentes de datos. ¿Por qué creemos que esto es interesante? Porque permite liberar los datos. Permite que distintos proyectos, como los que hemos oído, puedan conectarse y podamos generar datos agrupados de distintos sitios. A lo mejor puede ser súper chulo hacer un cruce entre los datos de Extremadura y los datos de Madrid y ver qué ocurre. O puede ser interesante trabajar sobre distintos proyectos a nivel barrio y ver qué ocurre. Y además puede ser interesante que a lo mejor alguno de vosotros sois unos forofos de la programación y queréis montar un proyecto sobre datos derivados de fuentes de datos públicas, datos que nosotros más seamos, distintas fuentes. Entonces, queremos trabajar un poco por ahí. Queremos abrir nuestro proyecto a más gente, ver cómo se pueden generar nuevas colaboraciones, nuevas líneas de trabajo, cómo se pueden hacer proyectos derivados. ¿Por qué? ¿Qué limitaciones le vamos a poner a esto? Pues ninguna. Va a estar con un código libre de no asignación, de no ascripción, de no decir, oye, esto es mío, que no lo vendáis, pero cosas que son normales y que dentro de una lógica normal van a ser normales. ¿Qué esperamos que ocurra también de aquí a final de año? Bueno, nosotros como trabajamos es que montamos proyectos piloto. Vamos viendo cómo la gente utiliza la herramienta. Es muy guay cuando todos tenemos 30 años y somos hipertecnólogos y todos tenemos un smartphone súper chuli. Pero, ¿qué pasa con la gente que es migrada y tiene una conexión un poco peor o que no tiene tanto alcance y que ven un barrio que le preocupa poco el espacio porque se siente que está allí colocado porque no ha quedado más remedio y prefiere gastar su tarifa de datos para hablar con su familia? Se está generando exclusión. ¿Cómo trabajaríamos con esa gente? ¿Cómo se haría? O eres una persona mayor y tienes problemas con la tecnología y no sabes cómo utilizar un smartphone. ¿Qué ocurre con esa gente? ¿Les dejamos fuera del juego y no pueden opinar sobre la ciudad? Bueno, sobre esos tipos de cosas nosotros vamos haciendo pilotos. Vamos buscando grupos, vamos buscando muestras, vamos buscando colectivos que trabajen en esos entornos para ver cómo podemos ajustar lo que nosotros estamos haciendo a no generar exclusión. Básicamente lo que hacemos es una app cívica y no queremos que se nos vaya al lado oscuro. Eso también es interesante. Entonces, bueno, si se os ocurre alguna idea, por favor, os invitaré a cervezas y os querré como mis mejores amigos siempre si me contáis cualquier cosa que no se nos haya ocurrido. ¿Qué más? Nos gustaría también eso, ver un poco, entender, hablar con más gente o conocer esas necesidades. Esas necesidades también en la parte más incluso académica. ¿Qué datos son importantes? ¿Qué cosas son importantes? Al final, cuando ves un mapa, pues ahí ves un mapa, pero ese mapa debajo tiene metainformación, tiene más cosas. Hay una latitud, hay una longitud, hay una clasificación por colores o agrupaciones, hay una descripción, hay información ahí. Esa información que con ese modelo podríamos hacer todos los mapas que necesitamos todos. ¿No? ¿Sí? ¿Nos faltan cosas? ¿Le echáis en falta alguna cosa? Bueno, pues un poco es sobre lo que nosotros estamos trabajando. Y con esto y un bizcocho, ya está. Muchas gracias. Tienen una aplicación que se llama QMAP y lo que nos viene a contar es sobre todo cómo visualizar o cómo generar redes para compartir recursos y cómo generar datos a través de esos recursos que se pueden compartir en una ciudad, básicamente. Después de él, contamos con un vídeo de una entrevista que hemos hecho el sábado pasado a un colectivo argentino que se llama Iconoclasistas, que son, digamos, como los padres de la cartografía, yo diría, ciudadana, ¿no? Lo que pasa es que son analógicos. Pero, vamos, súper interesante. O sea, que cuando él termine, seguimos con ese vídeo y ya damos paso al debate. Y os venimos a presentar la aplicación de QMAP. Primero os quiero introducir dónde viene la aplicación de QMAP, que viene de un proyecto nuestro que se llama Custodia Urbana. De ahí viene el nombre de QMAP, de CU, Custodia Urbana. Y, bien, nosotros entendemos por Custodia Urbana o queremos utilizar este término para todo este tipo de iniciativas que están surgiendo en los espacios urbanos, pues de recuperación de espacios de la ciudad por parte de los vecinos, de espacios que están degradados, que están sin uso y que se están poniendo en marcha con todo tipo de iniciativas de distinto tipo. No solo, pues a lo mejor más conocidos son los huertos urbanos, pero hay un montón de iniciativas. Y entonces, como cada uno lo llama una forma, nosotros creemos que sería bueno que Custodia Urbana fuera un poco el término que engloba todo esto para saber de qué hablamos. De hecho, pues el término Custodia Urbana lo voy a explicar un poco por encima, pero una buena definición la tenéis en el glosario abierto que tienen los compañeros de Vic Vivero de Iniciativas Ciudadanas en su página web, que es un glosario que podéis ver un montón de definiciones de todos estos términos que están surgiendo en torno al nuevo urbanismo y las iniciativas sociales. Entonces, bueno, nosotros cuando comenzamos con Custodia Urbana nos fijamos en la custodia del territorio que existe en las zonas rurales que se aplica más para protección medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, intentamos trasladar eso a los espacios rurales, nos fijamos en los espacios degrados de la ciudad, los solares, los sitios que la gente evita, que están sucios, que les parece peligrosos y, bueno, lo que buscamos con ellos es que esos espacios se pongan en marcha con la participación vecinal, que ellos decidan qué es lo que se quiera hacer ahí. Todo que sean ideas, digamos, que de carácter temporal y flexible, pues si en algún momento ese espacio se tiene que destinar al uso que estaba pensado por parte del propietario, pues que se pueda desmantelar y trasladar a otro sitio. Y, pues todo esto, firmar una especie de acuerdo, digamos que de cesión temporal para realizar estas actividades. Cuando empezamos a trabajar en custodia urbana, que ha sido, bueno, pues empezamos como en 2012, 2013, pues empezamos, digamos más que desde el punto académico, a hacer investigaciones de lo que había, pues nos dimos cuenta de que había un gran número de iniciativas, pues no solo en España, sino por toda Europa, también por toda América, pero que había una serie de problemas, que hay dificultades también de la participación vecinal, un poco, pues sobre todo en España no hay una cultura de la participación que esté muy desarrollada de momento, o es limitada, faltaría un poco, pues que se moviera. Y también un poco esa falta de inventario de, pues tanto los espacios que están puestos en marcha con este tipo de iniciativas, tanto los que estuvieron en el pasado y han desaparecido, como los que hay ahora mismo, como todos estos espacios que están ahora sin uso e infrautilizados, pues no hay información clara al respecto, incluso ni los propios, muchas veces muchos de estos espacios son de la administración local, la administración pública, y ni ellos saben qué es lo que tienen, qué es suyo. Y, bueno, vimos también que todas estas iniciativas, debido un poco también a esta ambigüedad por las que han empezado a desarrollarse, pues de momento dominan los espacios que son públicos frente a los propietarios privados, que son un poco reacios a que, pues, los vecinos realicen actividades temporales en estos espacios. Y hay también muchas dudas, pues, como os he comentado, digamos, al respaldo normativo, jurídico, aunque sí que hay ciertas estructuras que son badilas. Entonces, bueno, para solucionar esto, a nosotros se nos ocurrió hacer la aplicación QMAP, pasar un poco del trabajo de campo que habíamos hecho hasta ahora, pues, a esta aplicación para solucionar algunos de estos problemas, y, sobre todo, para mapear, porque QMAP es una aplicación que sirve para mapear, pero también tiene una componente social y para poner en contacto y para animar a esta participación. Como os he dicho antes, QMAP viene de Custodio Urbana Map, acabada en la aplicación. Características que tiene QMAP, bueno, pues, aquí podéis ver un pequeño pantallazo de lo que veríais en la aplicación. Es una aplicación móvil, ¿vale? Es una aplicación para teléfonos inteligentes y para tabletas. No tiene su versión en web, ¿de acuerdo? Es solo móvil. ¿Qué es lo que permite? Consultar toda la información que hay subida y también tú puedes subir estos puntos o también puedes subir líneas en el mapa. Es muy sencillo de subir. Para hacerse un usuario solo te pide un correo electrónico. Hemos clasificado todas estas iniciativas en cinco categorías, que, bueno, le hemos buscado con ello la sencillez, porque, aunque las actividades son muy heterogéneas, pues, hemos buscado simplificar al máximo para que sea lo más sencillo posible que cualquiera, aunque no sea un experto en urbanismo en este tipo de temas, pues, que no tenga miedo a utilizar la aplicación y que los suba la información de forma fácil. Luego os explico un poco, bueno, las cinco categorías, aquí las podéis ver, pero os las voy a explicar luego más tarde en qué consiste cada una, ¿de acuerdo? La información que se puede subir del punto, también de las líneas, que es un poco lo que distingue a QMAP, que se pueden subir rutas y líneas, no solo puntos. Pues, puedes subir desde fotografías del espacio, puedes subir información, información de contacto, correos electrónicos, teléfonos, y luego, pues, también lo que suma QMAP es la parte social, ¿no? Y es que tú, como usuario, puedes valorar esos puntos, dar tu opinión, puedes hacer comentarios, puedes decir que hay algún error e incitar a que se corrija, todo es editable, todos los puntos que se suban, pues, se pueden editar conforme pasa el tiempo, no hay ningún problema por los usuarios. Y, bueno, entre los usuarios también se pueden mandar mensajes privados, hay como una especie de chat privado entre los usuarios, pues, para hacer, pues, para ponerse en contacto, ¿no? O sea, lo importante de QMAP que queremos resaltar es que es una plataforma móvil y, sobre todo, buscamos que sea una plataforma social para poner en contacto a todo el mundo que se interesa por estas iniciativas. Entonces, bueno, abajo podéis ver las cinco categorías, se pueden hacer búsquedas por categoría, se pueden, pues, decir que solo te interesa ver una categoría, se apagan y solo aparecen esos puntos. Un poco empezando por estas categorías, la primera que tenemos es jardinería colectiva, que sería todo este tema de los huertos urbanos, de los jardines colectivos, que, como sabéis, hay un montón. Estas serían las categorías que se podría subir en QMAP como punto. Las sendas urbanas es la categoría que permite subir líneas, también puntos, pero es un poco la novedad, se centra un poco, pues, en toda la movilidad que puede ser en bicicleta o a pie, via andantes, ¿no? Rutas que unan puntos de interés o rutas que a ti te gusta, de culturales, de ocio, por turismo, lo que te apetezca. También permite subir puntos de préstamos de bicicletas o de alquiler. La tercera categoría de QMAP sería todo el tema de arte urbano, no solo los grafitis y los murales, sino también, pues, temas de mobiliario urbano, digamos, que innovador, como puede ser el que esté sentado, documentado, esculturas, instalaciones. Y luego, la cuarta categoría sería la de puntos de encuentro, que es un poco la que engloba todos estos tipos de espacios, es un poco un cajón desastre, pues, todos los espacios de encuentro, de reunión, de debate, donde la gente se puede reunir e intercambiar ideas o realizar algún proyecto en común. Y la última categoría, que también es un poco la que más nos interesa en QMAP, de lo que hemos llamado espacios de oportunidad, y es que podéis subir todos estos espacios en la ciudad que os parece que están un poco, esto enlazaría un poco con Hackity, que veis que están degradados, infrautilizados, que os gustaría cambiar o poner en marcha. Esas serían las cinco categorías. Y aquí podéis ver un poco cuál es la información que os mostraría cada punto que hay en que algún usuario ha subido en QMAP. En primer lugar, os salía la ficha de vuestra izquierda, que sería una micro ficha con la foto en pequeño del espacio, del título a la categoría que pertenece, y aparecería también un poco la media de valoración que han hecho los usuarios. Y si pinchárais en ella, pues ya os salía una ficha más completa, en la que os vendría la información del usuario que la ha subido. El usuario nosotros lo llamamos el QMAKER, la descripción del espacio que se haya subido, los datos de contacto, también la localización exacta, y abajo, aunque no se ve, pues las valoraciones que han ido poniendo los usuarios. Y luego, si veis, debajo de la fotografía hay también unos pequeños iconitos que eso forma parte, digamos, que de la parte social en la que podéis marcar, bueno, hacer una valoración sobre el punto, va a dar vuestra opinión, de uno a cinco, que os ha parecido, marcarlo como favorito para que aparezca en vuestra lista y no lo perdáis, también podéis hacer reporte de algún error para que el usuario pues corrija algo que penséis que está mal, también podéis iniciar un chat con el usuario directo para preguntarle algo en privado y también para compartir en otras redes sociales, en WhatsApp, en Gmail, en Facebook, para que la gente conozca ese punto que os ha interesado y que habéis encontrado. Un poco aquí podéis ver la imagen de lo que sería el tema de los chats privados. Y bueno, QMAP lleva ya colgado un año y pico en la tienda de Google Play, solo está de momento disponible para la plataforma Android, pero os queríamos anunciar que ya estamos preparando una mejora, ya hemos visto algunas cosas que queremos cambiar y en el futuro, no muy lejano, esperamos que dentro de unos pocos meses estará disponible ya la nueva versión de QMAP que vamos a ir a que sea todavía más social de lo que es ahora. De todos modos, os la podéis bajar porque ya se actualizaría automáticamente, no esperéis a que salga la nueva actualización, funciona perfectamente ya, o sea que no esperéis a ello, ya lo hará vuestro teléfono automáticamente. Entonces, ¿qué os podemos avanzar de esta nueva actualización? Bueno, pues vamos a potenciar el nuevo apartado de usuario para que tu perfil puedas ver las cosas más fácil, qué puntos has marcado que te gustan, qué puntos has subido, las conversaciones que tienes con otros usuarios. También van a aparecer las notificaciones, pues como digamos el Facebook que te avisa de que alguien te manda un mensaje, pues eso va a aparecer, lo vais a poder configurar para que no sea muy pesada la aplicación, o sea, solo cuando os interese. Va a aparecer también, pues digamos, que una especie de ranking de los usuarios que son más activos, de los puntos que están mejor valorados, eso también va a aparecer un poco para que la gente pues se anime a usar la aplicación más y sobre todo a lo largo del futuro. Y también, pues una especie de timeline, o sea, los nuevos puntos, las novedades que van apareciendo para que lo podáis consultar y un poco así para terminar lo que sería el aspecto de QMAP, ahí debajo tenéis una serie de, bueno, QMAP no es solo un proyecto que ha hecho Sodeste, hay más colaboradores, tenéis a Alberto Sánchez que es el programador de la aplicación, también tenéis a Carol Aldea que es la diseñadora de, digamos, de toda la imagen, los colores y todo esto para que la aplicación sea muy bonita, EcoWorking es el espacio de EcoWorking que nos ha prestado mucha ayuda para reunirnos, para trabajar en él y también a Elis que es una empresa de desarrollo de, pues sobre todo también de aplicaciones móviles y página web que también nos ha asesorado mucho, quiero decir que QMAP ha sido un proyecto prácticamente que se ha hecho sin presupuesto, que ha sido todo con colaboración muy altruista y que estamos muy agradecidos a ello porque si hubiese sido por ellos este proyecto no hubiese salido adelante y bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, voy a pasar al vídeo de Iconoclasistas, la presentación de Iconoclasistas viene de Argentina, se dedican al mapeo colaborativo, a cartografías, también a la creación de imágenes de libre circulación, ahí tenéis algunos ejemplos de los mapas que suelen realizar que son bastante, de una componente artística muy alta y también son mapas sobre todo muy críticos y contra digamos que el consumo, contra todo tipo de injusticias que hay en Sudamérica, aunque también han trabajado aquí en España, han venido mucho, tienen trabajos en Barcelona y bueno, os vamos a poner el vídeo de la entrevista. Bueno, estamos en el encuentro abierto de mapas críticos para la acción de los encuentros abiertos de los madriles y vamos a grabar esta entrevista o esta conversación con iconoclasistas que no pueden estar en directo en el momento que se va a ver la reunión y por tanto vamos a grabar este vídeo para poner el próximo día en el encuentro abierto de este miércoles. Bueno, pues un poco así para comenzar estaría bien que hablaréis un poco de quiénes sois y que habéis hecho hasta ahora algún proyecto relacionado con la cartografía para la gente que nos conozca. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Acá de este lado estamos, bueno, Julia, quien habla y Pablo a mi lado. Bueno, entonces la idea es presentarnos. Nosotros somos comunicadores, diseñadores, investigadores, sociales y venimos desarrollando distintas herramientas para la elaboración de investigaciones colaborativas territoriales a partir de la utilización de mapas y otro tipo de recursos. Esto lo venimos realizando desde el año 2006, pero fundamentalmente comienza a partir del 2008 con los talleres de mapeo colectivo. Bueno, tenemos como un pequeño videíto que va a ir pasando algunas imágenes como para darle un poco de gráfica al relato. Bueno, como les comentaba, nosotros básicamente lo que hacemos es elaborar distintos recursos gráficos que nos permiten potenciar el trabajo colectivo a partir de la socialización de saberes de los participantes en estos espacios de mapeo que siempre son muy diversos y de esta socialización de saberes que son saberes cotidianos no especializados se va construyendo un relato colectivo crítico sobre el territorio que lo que nos permite es en un digamos tiempo relativamente corto de trabajo poder dinamizar ciertos aspectos críticos factores etcétera sobre ese mismo territorio para planear estrategias de transformación con las personas que realmente están ahí en el lugar. Bueno, nos gustaría bueno, seguimos un poco conversando sobre esto bueno, sí que es importante así que lo voy a retomar los talleres digamos se organizan con personas muy diferentes que van desde espacios muy territoriales como pueden ser espacios vecinales barriales de organizaciones sociales de movimiento etcétera y también espacios institucionales la idea es siempre poder trabajar en grupos a partir de estas herramientas gráficas y visuales que potencian mucho la discusión y la intervención sobre estos dispositivos gráficos y cartográficos y luego pasar a una instancia más asamblearia de plenario que tiene digamos un lugar muy especial dentro del taller porque es el lugar a partir del cual vamos digamos intentando coser ese común entre los distintos participantes y poder bueno planear digamos cómo seguir a partir del mapa los talleres siempre tienen dos instancias o dos objetivos muy generales que tienen que ver por un lado el trabajo específico sobre estas cartografías a partir de los objetivos que nos plantean los organizadores y por otro lado la formación en estas herramientas que son herramientas muy rápidamente incorporables muy adaptables a los objetivos de los participantes que no requiere ninguna especialidad y que incluso nosotros vamos también compartiendo los recursos y las metodologías que utilizamos las vamos subiendo al sitio web de manera tal de que cualquiera las pueda retomar y no sea digamos solamente un grupo o un pequeño sector el que pueda activar este tipo de herramientas a partir de de la práctica empezamos a crear distintos dispositivos para distintas situaciones basados principalmente en multiplanos en acercamientos en zoom de acercamientos y alejamientos porque nos dimos cuenta que todos o que mucha gente tiene esta capacidad de elevarse sobre el territorio y pensarlo un vuelo de pájaros que nosotros llamamos bueno y vamos y trabajamos sentidos trabajamos encuestas individuales mapeos callejeros mapas murales donde en una reunión según el ámbito donde estemos trabajando si tenemos que hablar con la gente vamos a la calle si no también se pueden hacer derivas sacando fotos preguntándole con un mapa a la gente haciendo entrevistas directamente sobre un mapa que la gente recuerda por esto que tenemos esa capacidad de elevarnos también trabajamos otras instancias otras formas como el mapa como un cuerpo y bueno y a veces mezclamos todas todas las actividades en un encuentro taller de un día cuando se da la situación a partir de estos mapas no siempre a partir de los talleres que hemos dado más de 60 o 70 talleres han salido a veces productos podemos decirle de estos talleres por ejemplo en España hemos hecho la carteloneta que fue del barrio La Barceloneta estos dos que se están viendo ahora son en Argentina que se hicieron en asambleas durante todo el país con una participación mayor de mil personas estos se hicieron en Perú o sea y son mapas desplegables son mapas de uso de agitación de comunicación y bueno siempre decimos que el mapa no es el territorio o sea que un mapa cuenta una instancia de un momento es una foto una diapositiva y ahora más o menos así introducido también está nuestra página para más información de los talleres para que los que no nos conozcan puedan interiorizarse más que es www.iconoclasistas.net ahí hay muchísima información de los últimos 8, 9 años que estamos trabajando 10 ya ni me acuerdo cuánto y más o menos ahora vamos a pasar nos dieron unas pautas de unas preguntas que estaban en el flyer de presentación así que vamos a pasar y a mostrar nuestros rostros no bueno por ahí mostrando un poco la página el sitio web retomando estas preguntas que me parecieron disparadores muy interesantes para pensar en la potencialidad pero también las limitaciones que tienen este tipo de herramientas nos preguntaban bueno la función de los mapas en las sociedades actuales nosotros siempre decimos que bueno ¿por qué hay tanta avidez? ¿por qué es una moda utilizar mapas en distintos sectores? ¿por qué se ha instalado tanto la herramienta? ¿y por qué circula con tanta fuerza? y bueno uno tiene algunas hipótesis un poco ad hoc digamos sobre el tema por ahí una posible respuesta podría ser esta cuestión de que estamos estamos en un momento en donde hay muchísima información que es accesible bueno a partir de las redes sociales fundamentalmente de internet pero justamente esta posibilidad de acceder a la información lo que no nos brinda es la posibilidad de hacer recortes o de enfocar o de encontrar realmente el tipo de información que estamos buscando entonces los mapas en este sentido representarían una manera de organizar esa información de poder acceder a esa información y también de poder comunicarla o difundirla de alguna manera y no solamente eso sino que justamente esta información de los mapas colectivos al no proceder de sectores hegemónicos o de instituciones de poder sino más que nada de la gente que está tratando de organizarse territorialmente para generar un cambio desde la autogestión comunitaria o desde el trabajo vecinal barrial etcétera bueno ni tipo de información que se comparte obviamente totalmente diferente al tipo de información que puede surgir de otro tipo de espacios así que en ese sentido elaborar mapas construir mapas en las sociedades actuales nos parece una táctica de resistencia y de organización fundamental muy fácil de llevar adelante y con pocos recursos ¿no? Sí, yo agregaría solamente como algo más parecido a una broma ¿no? estamos muy perdidos que necesitamos mapas para encontrarnos ¿no? para eso sirven los mapas para encontrarnos para ver para vernos ¿no? para eso usamos los mapas permanentemente después teníamos Sí, sirven para la transformación sirven para todo o sea pueden servir si bien para la transformación también para la reacción a esa transformación o sea los mapas son una herramienta que se usan desde siempre en la humanidad quizás antes de la escritura ya hacíamos mapas o sea los mapas son una herramienta es como un cuchillo ¿no? puede servir para cortar el pan o para matar o sea o sea que sí sirven para la transformación y también hay que tener mucho cuidado según lo que se quiera contar en el mapa ¿no? porque hay hay situaciones en distintos momentos momentos de represión de dictadura o de mucho control donde a veces los mapas necesitan tener un poco de privacidad ¿no? de que de no exposición pública porque justamente son mapas mapas de pensamiento estratégicos ¿no? hay que pensar solamente los militares han usado mapas desde siempre algo interesante en ese sentido es que si bien son herramientas súper útiles para dinamizar este tipo de procesos la elaboración del mapa en sí o el resultado del mapa en sí mismo por supuesto que no cambia nada o sea es absolutamente necesario que el mapa digamos como herramienta que se suma a un proceso mayor de organización y de transformación pueda seguir siendo dinamizado activado cambiado retomado etcétera en ese sentido nosotros pensamos el tipo de trabajo que nosotros llevamos adelante siempre decimos no, es un aporte un pequeñito grano de arena dentro de un proceso mayor de organización por eso en general los espacios territoriales con los que trabajamos son espacios territoriales que ya están organizados y por eso es que los talleres siempre tienen este horizonte de objetivos concretos en donde las organizaciones nos dicen bueno necesitamos un taller de mapeo para que los vecinos se acerquen para que se sumen a este proceso o para que conozcan las problemáticas o para saber qué está pensando la gente respecto a este tema o para poner en escena ciertas cuestiones o ciertos temas activos son múltiples y bueno y la última pregunta que también me parece muy interesante respecto a si todo es mapeable yo creo que sí digamos pero con limitaciones nosotros entendemos la práctica de mapeo como esta práctica digamos de reflexión crítica que a partir de este vuelo de pájaro que mencionaba Pablo despliega una mirada crítica y reflexiva sobre el territorio y permite mejorar esta narración colectiva a partir de de compartir justamente los conocimientos cotidianos de habitar de transitar de vivir ese mismo territorio o sea si bien todo es mapeable y todo puede ser organizado en un relato gráfico obviamente que son relatos incompletos son relatos parciales son fotos del momento por eso mismo es una herramienta que digamos que tiene que ser entendida como tal como una herramienta que aporta quizás en algo específico pero que a su vez no puede quedar solamente en eso si hay que pensar también que podemos mapear lo que podemos ver lo que podemos categorizar o sea no se puede mapear cualquier cosa pero lo que podemos categorizar lo que podemos juntar armar conjuntos un relato una forma y no no estoy hablando de mapear con una cartografía ¿no? con una cartografía estándar de un territorio si no se puede mapear todo el problema es cómo encontramos lo que todavía no podemos ver ¿no? cómo a través de esos mapas nos dejan de ilumbrar otras 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 categorías otras formas tenemos ese problema los mapeadores digamos ¿qué categorizamos? y eso es una limitación también y y no sé qué más no sé a ver sobre en América había había alguna ahí algo que no sí bueno os había comentado que digamos que como vosotros venís yo creo que el aporte que podéis hacer básicamente porque todos los invitados van a ser de España pues un poco aunque yo creo que ya se ha notado la intervención que habéis hecho hasta ahora era un poco porque lo que aportabais era un poco una visión distinta a la europea que la que se podría ver por los el resto de invitados que ya programados para la sesión así que una diferencia quizás fundamental que nosotros notamos en relación a eso es que nosotros hacemos mucho subrayamos mucho el trabajo con herramientas analógicas allá tienen mucho más desarrollada la cuestión de la herramienta digital y de la herramienta tecnológica y acá nosotros en principio por una cuestión de acceso de las comunidades con las que trabajamos está la cuestión del papel de poder imprimir de que se trabaje en las escuelas que se trabaje en los espacios más territoriales y por eso también el hincapié en eso y en la cuestión visual claro y en espacios asamblearios en espacios donde hay discusión donde la gente no se da sí que tal y aparte público o sea en un espacio privado digamos o donde uno se pone a discutir con un mapa escribiéndolo sobre el mapa queda un documento un documento real un documento cartográfico donde uno después le puede explicar con ese vuelo del pájaro le puede explicar al que no estuvo en el encuentro las definiciones y los pensamientos sobre el territorio que se tuvieron ¿no? obviamente que eso se puede transportar a cualquier soporte sea digital sea análogo impreso es lo de menos eso eso es una segunda etapa eso es el soporte y bueno y el riesgo también que volvemos a decir de poder trabajar en grupos pequeños y cara a cara ¿no? y poderlo discutir y poder esto pararse sobre el mapa y parecer que somos pájaros que estamos pensando el territorio pero que a la vez nos levantamos y nos viramos como esa inteligencia que se habla colectiva de los pájaros que están volando en esas parvadas que hacen dibujos que no se saben bien por qué van para un lado y para el otro bueno un poco esa idea ¿no? esa idea de poder ver ese territorio volando sobre el territorio pero tocándonos las manos y tomando mate y bebiendo vino puede ser una última cosita que me había quedado pendiente pensando en esta en esta pregunta de si todo es mapeable ¿no? que yo lo primero que pensé era bueno si todas las temáticas las problemáticas etcétera podían ser mapeadas y después me quedé pensando en esta cuestión de si todo es mapeable pero quizás no todo lo que se mapea puede ser difundido públicamente y ahí me parece que es donde tenemos que tener esta observancia permanente esta vigilancia digamos epistemológica y metodológica de qué es lo que queremos mostrar a la afuera que no hubo que digamos que construya ese relato colectivo pero que a su vez no vulnerabiliza las comunidades o los territorios con los cuales estamos trabajando y nos parece a nosotros algo esencial que se trabaja mucho en los talleres ¿no? por eso esta cuestión también de los objetivos de ser lúdico de ser creativo de armar un espacio libre de intervención con su marco digamos de objetivos pero también siempre con esta lo que en la academia se llama la vigilancia epistemológica ¿no? de tener cuidado de qué es lo que sale después a la afuera hay que tener en cuenta que un mapa es un medio de comunicación es una narración y que se eligen los temas para narrar tenemos hace unos años todo el mundo no dudaba ni de los periódicos ni de la televisión era la verdad santa ¿no? o la verdad que bajaba de los periodistas que eran como bueno en este momento pasa un poco eso con los mapas ¿no? los mapas son creíbles es una herramienta creíble quizás porque vienen mucho de la escolaridad de ese armado escolar y ese formateo escolar que 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 venimos y de académico que pensamos que los mapas dicen la verdad los mapas solamente dicen un pedazo de la verdad y lo construye la verdad la construyen los que hacen los mapas los mapas no pueden decir no pueden decir todo si se puede mapear todo lo que se quiera lo que se pueda lo que se vea lo que se pueda hacer lo que se conozca lo que se conozca o sea no se puede mapear lo que no se conoce en eso los niños son muy 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 develadores cuando se trabaja con niños ellos conocen de otra manera la realidad nosotros no habíamos trabajado con niños pero si conocemos trabajos de mapeos con niños por ejemplo la fundición de Cataluña ahí cerquita de Barcelona no me acuerdo ahora Lobregat creo que que ellos ellos si trabajan con niños son trabajos develadores que están muy bien y que ayudan bastante y no sé estoy terminando un mapa hablando de mapa y tratándolo de que sea entendible porque es comunicable o sea necesito que la gente lo entienda que cualquier persona lo lee lo entienda y diga ah chela como como que de cosas que hicieron estos compañeros en estos años es una línea de tiempo en realidad que estamos trabajando bueno no sé si te quedaron con alguna pregunta o nos faltó algo alguna temática de intervención o no yo creo que que está bien pues son intervenciones así poco breves yo creo que la gente se va a hacer una buena idea de cuál es vuestro trabajo y cuáles son vuestras líneas sobre todo habéis aportado yo creo que mucho vuestra experiencia que es mucha porque no solo son años sino también por el volumen de trabajo que habéis llevado a cabo yo creo que la gente si está interesada un poco en conocer más pues puede bucear por vuestra página web y bueno si se quiere poner en contacto pues para eso está el correo electrónico etcétera yo creo que podemos ir cerrando de fans y todo eso disculpen que no pudimos estar en directo pero bueno Julia justo da clases en este momento y sin eso yo la verdad que cuento anécdotas nos complementamos bueno muy bien pues un abrazo grande y que salga todo súper bien muy bien pues hasta luego adiós antes del debate vamos a dar dos minutos a dos personas que nos lo han pedido y tenemos que hacerlo Pedro Prieto va a contar en dos minutos un proyecto que está desarrollando que viene al hilo también con lo que hemos hecho en el atrás de iniciativas vecinales y luego nos contará Alejandro Zapala de Geoinquietos también temas que abrirán el debate vale y también un proyecto suyo rápidamente dos minutos muy bien he pedido intervenir porque creo que lo que os quiero contar complementa bastante o sea hasta ahora de lo que hemos estado hablando es de mapear espacios actores para poder saber qué es lo que hace quién y dónde y es realmente esencial es muy hermoso pero el paso siguiente sería no tanto mapear a los actores sino mapear sus acciones es decir qué están haciendo en el día a día esta semana este fin de semana quién hace qué vale porque eso es lo que nos permite a la gente que estamos pues poder participar entonces eso existe hay tecnología se llama Demosfer se viene usando desde hace años en París y desde ahí se está usando en decenas de ciudades de toda Europa en España hay agendas en Valladolid en Asturias en Galicia y dentro de Madrid está esta que es del este pero responde esa pregunta que tenemos todos de qué pasa hoy mañana y cómo me puedo yo implicar o sea es una lista de eventos de estos alternativos acciones de la PAH talleres todo tipo de actividades cualquiera que te interesa haces un clic está geolocalizado y puedes acudir entonces lo más interesante es que lo que se muestra aquí son normalmente eventos que no aparecerían en otras agendas o sea son este tipo de eventos alternativos que que cuesta enterarse cómo se quién publica esto pues es lo interesante que si vas para atrás en realidad es cualquier persona hay algunos campeones que se dedican a mantenerlo más vivo pero cualquier persona puede en un botoncito que está ahí arriba proponer un evento es decir tú o tú si tenéis cualquier actividad que habéis oído que es interesante que creéis que alguien podría tener interés podéis compartirla entonces esto lleva dos años en la clara de Linares permite lo que va a pasar y también ver lo que ha pasado en estos dos años y hemos llegado a un punto en el que los movimientos sociales de toda esta región dicen no sabríamos cómo organizarnos sin tener la agenda de Linares porque es útil para las personas pero es útil para que los movimientos sociales no se contraprogramen que suele ocurrir bastante entonces nosotros una cosa que nos preguntamos es cómo os podéis apañar en Madrid con el monstruo que es sin tener algo parecido y os animamos a que vencéis hacia ello ¿cuántos se consideran cartógrafos? es que esta pregunta o sea voy a claro claro o sea ahí quiero quiero hacer no quiero que nadie se enfade por esto ¿vale? yo soy ingeniero cartógrafo geógrafo no geógrafo no pero sí cartógrafo topógrafo y geodesta y jamás se me ocurriría diseñar un edificio jamás se me ocurriría pero si quiero hacer sí que estoy involucrado en el trabajo de los edificios a donde yo quiero llegar es que poner puntos en un mapa no es hacer un mapa a donde yo quiero llegar es que las palabras que se emplean son muy importantes y igual que los trabajadores sociales tienen su propio lenguaje que los arquitectos tienen su propio lenguaje los cartógrafos tenemos nuestro propio lenguaje y nos cabreamos mucho al menos yo cuando se habla tan denostadamente de la cartografía como si cualquiera puede ser cartógrafo cualquiera puede pintar y hacer un mapa bueno os voy a dar un mínimo ejemplo y espero que nadie se enfade se enfade porque a mí ese mapa me parece precioso es una verdadera obra de arte pero no es útil empezando porque no es un atlas un atlas es un conjunto de mapas temáticos que acerca de algo desde distintos puntos de vista poner puntos en un mapa no es un mapa poner puntos bonitos en un mapa en un mapa con unos colores bonitos es una obra de arte pero no es un mapa y aún todavía llegaría aún llegaría más lejos porque yo cuando miro ese mapa no saco ninguna conclusión no veo nada no veo nada más que puntos y además tampoco quiero enfadar a nadie muy abstracta la simbología muchísimos muchísimos variables visuales no no es un mapa es un precioso yo lo tengo yo lo tengo en mi pared lo he puesto en mi dormitorio de verdad es precioso pero yo no puedo ver ahí claramente que faltan medios o que la gente se interesa más por el deporte o por otra cosa yo eso no lo veo ahí es la labor sobre todo cuando yo di con Civics y con su con Vic y con su proyecto donde vi el potencial el potencial sin ánimo de marcar una línea como esta entre vosotros y el cartógrafo es exacto voy a saltar la línea porque para mí un mapa no es necesariamente un medio de comunicación es un medio para tomar decisiones bien y cuando estamos en el terreno de la acción ciudadana y demás creo que esas decisiones son cosa política son cosa de las administraciones son ellos los que tienen la responsabilidad de tomar todos esos datos y de tomar decisiones a ese respecto puede que tú no tú no estés de acuerdo pero es mi opinión y ni siquiera es como cartógrafo es mi opinión quiero decir insisto cuántos cartógrafos hay aquí que no vean claramente que a ver yo veo ahí digo bueno a donde yo voy es que un mapa no hace falta en realidad para mí un buen diseño no hace falta mirar la leyenda para ver qué está pasando en el mapa lo entiendo lo entiendo gracias a que podemos tomar datos y que podemos tener herramientas cercanas yo a donde llego a donde quiero ir es que si hay algo importante en todo esto como yo lo veo es que puedes tomar muchos datos puedes centralizar todos esos datos y puedes analizar esos datos para tomar decisiones a ese respecto que eso aunque no parezca tan simple no se vea a simple vista con lo que hacemos con Civics creo que es el objetivo ver si pues es que quedan huecos ahí eso sí que lo veo es lo único que puedo ver que hay huecos pero y además puedo ver si conozco un poco Madrid dónde están esos huecos a eso sí puedo llegar a esa conclusión pero a lo mejor no sería así como yo lo hubiera pintado para representar que hay huecos donde la gente no tiene participación ciudadana o que es más mi mi intuición que esa gente no sabe llegar a la participación ciudadana y a ver eran tres puntos los que quería hablar y ya está gracias decías como que hay que situar el mapa o sea hasta dónde mapeas dónde no mapeas dónde pones los límites entonces la pregunta es cuando arrancáis el mapa digamos definís los criterios y esos criterios se mantienen o a lo largo del mapeo esos criterios se van modificando y si una de las dos digamos se explica en el mapa es decir si el mapa dice estos son los criterios de mapeo esto es lo que se excluye esto es lo que se incluye estos son o esos criterios se van adaptando y también se van manifestando lo que queríamos hacer fue precisamente eso o sea qué dejas dentro y qué dejas fuera y yo creo que había como un o sea el gran punto que tuvimos mucha discusión fue porque vamos a ver o sea lo que nosotros pensamos mapear es todos los cadáveres inmobiliarios de este siglo digamos o sea producto de la burbuja inmobiliaria entonces eso te deja en un punto donde un edificio de viviendas que tiene 40 años y que está absolutamente vacío en el centro de Madrid no entraba entonces ahí sí que teníamos un poco de duda pues mapearlo o no mapearlo y yo creo que al final un poco la solución que fue dejarlo vino un poco por pues por no intentar sola parte por no intentar mapear todo por no intentar hacer como el gran estándar porque al final cuando tú intentas o sea si hay 15 estándars de mapeo o 5 o 15 mapas o 15 tal y tú dices no vamos a hacer uno que realmente englobe todo normalmente lo que pasa es que acaba habiendo 16 ¿no? y entonces o sea no es posible entonces de esa manera yo creo que centrarte en una cosita pues hay veces que es interesante me encanta que haya personas trabajando con la gente y bueno que tampoco es nada para arragarse las vestiduras el mapa mental o bueno todas esas cosas que están en los manuales que bueno las personas que lo hemos estudiado lo hemos visto y me encanta que estéis trabajando sobre este tema y yo no sé a quién preguntar sobre la conexión que veis entre lo que estáis haciendo y la geografía social que hubo y bueno se fue perdiendo no sé si alguien me puede es porque tengo una curiosidad somos dos geógrafos en la sala no te preocupes pues a ver yo es que estoy no es porque pienso igual que tú o sea creo que esto que ahora se dice mapeo bueno pues cartografiar a lo mejor tampoco hay que hacer algo tan técnico o sea yo creo que esto es lo que se llama ahora la nueva cartografía que es la cartografía que colabora todo el mundo que es colaborativa y evidentemente pues puede que no sea muy ortodoxa se pueden cometer muchos errores que un técnico que un especialista no cometería nunca pero yo creo que lo importante es que la gente use los mapas que la gente para cualquier cosa o sea es que antes los mapas que se hacía el topográfico los mapas clásicos el geológico tal para gente muy específica muy difíciles de hacer con unos tiempos de realización pues no sé el mapa topográfico de toda España tardan 150 años en hacerlo pues estos son mapas que se están haciendo a lo mejor en un mes y a lo mejor no son perfectos pero están dando respuestas y soluciones y yo creo que sí que sirven para como herramienta para solucionar problemas a lo mejor no son la mejor pero yo creo que se tiene que hacer y evidentemente sí que es geografía social porque al final todos son mapeos de aspectos sociales pues desde temas como iniciativas vecinales pero también puede haber mapeos que no sean de iniciativas vecinales también está el open stream map y se utilizan pues para temas de accesibilidad para incluso trabajos muy técnicos y gente que a lo mejor no no es especialista ni en SIG ni en sistema de información geográfica ni en cartografía es a lo mejor un técnico que necesita hacer un mapa por por cualquier motivo y este tipo de nuevas herramientas pues nos lo permiten yo creo que que no es solo geografía social creo que es al final poner la geografía que es una disciplina que está abandonada y en España más yo estoy en paro el compañero que es ingeniero cartógrafo también está en paro o sea que entiendo que esté enfadado también yo creo que es hay que poner los mapas en pues en la sociedad se tiene que hablar de esto en los medios de comunicación no se tiene que hablar solo de pues de las polémicas políticas de si tú eres así o soy así sino hay que ponerse a dar soluciones y esto es una herramienta más y yo creo que se tiene que abrir a todo el mundo y ya aprenderá a utilizarla mejor o peor pero no hay que asustar a la gente para que las use porque yo creo que uno de los problemas que estamos viendo es que hay plataformas muy buenas pero luego cuesta que la gente suba información y que colabore y yo creo que es el paso que tenemos que dar que la gente no tenga miedo a usar la cartografía y hacer cartografía y a subir puntos a subir información es mi opinión de alguna manera este mapa pretende ser eso ¿no? poner en acción evidentemente faltan cosas o sea bueno aparte de que o sea me gustaría decir que todos nosotros nos hemos planteado muchísimas dudas ¿hacemos el mapa o no lo hacemos? o sea eso ha sido el gran dilema de todo el proyecto que ha durado casi un año y que en muchas ocasiones nos hizo retrasar hasta tres meses el proyecto ¿no? como decir no, no, no es que no hay que hacer un mapeo más exhaustivo esto tiene que ser como la mediación es más complicada hay que llamar a todos los agentes entonces bueno al final si lo quieres hacer como tú haces los mapas que la verdad que te entiendo muy bien lo que dices porque tiene todo el sentido pero al final no lo haces y decimos no, lo que queremos es el mapa aunque sea fetiche y artístico necesitamos el mapa como punto de partida o como herramienta de trabajo para poder estar aquí hoy incluso hubo un momento en el que dijimos hacemos los encuentros y será el final de todos los encuentros cuando podamos hacer el mapa que tenga sentido y bueno al final se decidió que se partiera del mapa y bueno ya que ha salido tu pregunta que me ha encantado pues aprovecho para contarlo al ir a hacer ese mapa ¿alguien ha llamado a un cartógrafo? ¿alguien ha llamado a un geógrafo? ¿alguien ha llamado a algo? ¿entendéis? cuando queréis hacer una web llamáis a un diseñador web y no se os cuesta si os duele algo pues vais al médico ¿no? nadie ha llamado a un cartógrafo ¿vale? no se trata yo por mi parte de marcar una línea de que sé claro yo solo yo puedo hacer los mapas eso no es verdad por poneros un ejemplo y aquí mis amigos y amigas de Tetuán me lo pueden corroborar no se trata de eso se trata de que a lo mejor un cartógrafo sí que te puede dar las herramientas o un poco de conocimiento o algo al respecto hemos hecho llevo cinco ¿no? cinco mapping party por el barrio y era uno o dos cartógrafos y muchísima otra gente colaborando eso es a lo que yo me refiero que igual que yo no se me ocurre diseñar un edificio pero sí que formo parte del equipo para construir un edificio y yo lo que estoy es reivindicando nuestro lugar en eso que por supuesto que no nos vamos a poner académicos necesariamente y marcar una línea aquí de conocimiento entre los neófitos y los que no no el fin de semana que viene los geoinquietos Madrid que somos un colectivo de cartógrafos que hay en Madrid tenemos un taller en el Media Lab en el que explicaremos cosas de cartografía con datos de electorales y se van a hacer mapas electorales que hemos estado preparando con la gente de lo diré de periodistas ¿cómo es? periodistas de datos con la gente de periodistas de datos estáis invitados a pasaros por allí y ver más cosas no se trata de eso se trata de está muy bien pero de verdad que no os habéis sentido durante todo este tiempo un poco como acotados de lo que se puede y lo que no se puede hacer porque digamos que el hacer mapas digitales y cuando hablo de política no estoy diciendo algo baladí estoy diciendo que hay un montón de cosas técnicas por detrás que se tienen que solventar ya es decir tenéis OpenStreetMap sí pero OpenStreetMap no ha salido de la nada OpenStreetMap hay una serie de gente programadores que saben de cartografía que lo están haciendo día a día y construyendo no hablo de la información insisto hablo de la propia herramienta que es ahora más o menos a lo que nos dedicamos los cartógrafos a crear esas herramientas que sean sencillas de utilizar me refiero a que si ahora nosotros queremos cruzar todos estos datos con datos oficiales a priori no podéis porque va en sistemas oficiales los sistemas de referencia oficial son distintos las coordenadas van distintas hay que hacer cosas que o nos ponemos todos al día o va a salir un poco así así y si queréis avanzar mucho más deprisa pues cuanto antes tengáis conexión con las administraciones públicas y cuanto antes encontréis la parte técnica ese rozamiento que existe allí cuanto antes lo resolváis mejor y yo que vengo de fuera y me habéis invitado aquí me gustaría que alguien tengo como varias preguntas al hilo de lo que tú dices pero que me gustaría también que que los que no conocen el proceso de los madriles pudiésemos saber cuál era el objetivo si si tienen si si de los que gente que está ahí que está ahí falta gente porque yo no veo cuando digo iniciativas vecinales no sé si son asociaciones que tienen un cierto activismo social pero no veo a las abuelas del barrio no veo a la gente que se juega el fin de semana la petanca no veo todas esas iniciativas vecinales que me parecen casi que más importantes de mapear y que hacen más ciudad que no lo sé lo que hay ahí porque tampoco he visto el mapa y qué proceso son preguntas para que me contestéis y cuál ha sido el proceso en esa decisión que pide que decís de hacemos el mapa y después vemos lo que pasa que intervienes ¿no? ahí como decir joder qué va a pasar después del mapa estos encuentros sirven para cómo os habéis puesto en contacto con esa gente las conocéis ha sido un mail ha sido lo que tú decías ¿no? ese de poner punto por punto porque para nosotras ha sido como una parte como muy antes de hacer algo siempre dijimos o sea a mí no me gustaría estar en un mapa que me han mandado un mail y no sé quién lo está haciendo no sé ni su filosofía ni nada ¿no? entonces bueno pues son son preguntas abiertas para que contestéis más que nada porque yo no tengo ni idea de cómo se ha hecho no brevemente y si quiere que lo cuente también otro cualquiera de nosotros o sea una cosa importante es que la FRAUM que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid quería hacer algún proyecto para dar visibilidad y poner en valor el trabajo de todas las asociaciones de vecinos el grupo de ancianos que juegan a la petanca o sea un montón de cosas que aunque os parezca mentira están muy separadas de otras que son mucho más artísticas y que ocurren sobre todo en el Distrito Centro de Madrid y que son a lo mejor el Campo de la Cebada o esta es una plaza y sitios que tienen como un componente de intervención artística igual más potente de ver que los que están en otro sitio haciendo otras cosas igual de interesantes pero de repente no tienen esa visibilidad entonces en realidad este mapa tiene o sea el gran sentido del mapa viene de hacer ese encuentro que aunque os parezca fácil no es tan fácil poner de acuerdo o no a una federación con más de 200 asociaciones de vecinos escuelas populares en todos los distritos de Madrid el mapeo responde en gran parte a una distribución lo más equilibrada posible de tipos de espacios de 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 zonas de la ciudad de la capital y no tanto porque si no entonces de repente pues el Distrito Centro que ya está lleno y y se ha reducido muchísimo pues de hecho mucha gente viene y dice ¿cómo que yo no estoy en el mapa? en este es como bueno estás en el de CIVIC si quieres pero en este no cabe todo el mundo bueno era por hacer una pequeña como lo que os he contado ¿no? como ese primer mapa que diera un poco pie a todo lo demás pero el proceso de reconocerse desde la FRAM y en el Centro de Arte que sería intermedia y que acoge el proyecto con todos los que han querido colaborar pues todo esto que hablamos ha sido como el debate constante y por supuesto que vamos que es lo que nos interesa que luego por supuesto hay una parte de la cartografía que evidentemente no es tan profesional como podría haber sido el mapa está en un dominio digital a través de los madriles puedes entrar y puedes entrar en CIVICS que no sé quién ha sido el que lo ha programado pero debe ser un crack vale bueno entonces el flyer para poder decir vamos a hacer un Atlas no un mapa vamos a hacer muchos pero no hoy a lo largo del tiempo en los debates que hagamos hacer ese Atlas que arranca y se va construyendo se va construyendo por parte de todos en esa infraestructura que ahora voy a ese punto que me ha parecido interesantísimo lo que has dicho ese flyer que da a conocer y que visibiliza tiene que ser una cosa que todo el mundo quiera tener en su cuarto pegada porque eso es lo que va a hacer que se hable de esas actividades que hacen las viejecitas de los que juegan a la petanca y de la gente que está en esta zona plaza y que eso se visibilice y tenga la importancia que realmente tiene en la ciudad ese póster que queremos todos va a hacer que hablemos del mapa importante que es ese mapa que se sigue construyendo y de muchos más que seguirán haciendo por eso tenemos esa vocación de Atlas también tenemos la vocación de cagarla la hemos cagado muchas cosas como esa vocación de Atlas va hacia el futuro yo invito a los cartógrafos a que complementen el equipo para que nuevos futuros mapeados cuenten con no solo cartógrafos sino también mucha más gente el último de los encuentros que tengamos va a ser un encuentro precisamente abierto para decir oye tenemos esta herramienta hemos visto que algunas cosas han funcionado hemos visto que hemos visibilizado cosas pero queremos seguir desarrollándola queremos seguir haciendo que eso sea un Atlas que sigamos construyendo formas de visibilizar la ciudad de manera distinta que necesitamos que haríais a quien incorporamos como lo hacemos de qué manera lo financiamos trabajemos juntos en eso y ahora voy con lo que has dicho que me ha parecido fundamental porque cuando una profesión está repensándose yo trabajo en arquitectura que llevamos repensándonos mucho tiempo y de repente encontramos a un tipo de otra profesión que tiene unos planteamientos parecidos yo me pongo muy contento digo estamos yendo en una dirección vamos estamos yendo en una dirección no excesivamente errática sino que en esa búsqueda de cómo leches reinventamos lo que estamos haciendo nos encontramos con otra gente que está haciendo cosas parecidas y es una cosa que le has dicho así como que no tenía importancia pero a mí me parece fundamental ¿no? dices porque ahora mismo los cartógrafos al final a lo que nos dedicamos no es hacer mapas es hacer infraestructuras para que otros puedan hacer los mapas joder pues precisamente el gran avance en el mundo del urbanismo y de la arquitectura es precisamente darnos cuenta que no tenemos que hacer edificios cerrados sino que tenemos que poder hacer infraestructuras para que sean los ciudadanos para que sea la gente que utiliza sus edificios los que determinen cómo son cómo se usan cómo se hacen ¿no? qué bonitas profesiones las que se reinventan para posibilitar que otros sean las que las desarrollen ¿no? y ahí te lanzo la mano y te agradezco a mí en nuestro proyecto por lo menos al concreto el mapa me da absolutamente igual o sea es de alguna manera lo que menos me interesa y claro yo entiendo pues oye el que tiene un martillo ve clavos el que es cartógrafo pues le interesa el mapa pero que a mí lo que me interesa un poco más es casi el proceso o sea porque por ejemplo pues en esto ¿qué ha pasado? pues ha pasado que tenemos 700 personas que se han apuntado allí un lugar ¿no? entonces al final son 700 personas que han cogido y han puesto a pensar en ello que nos han escrito pues me he ido allí ya os mandaré fotos que me he dado un paseo porque esto está al lado de mi pueblo y es que esto es tremendo pues a mí eso me parece interesante y yo estoy de acuerdo contigo en que el rigor lógicamente deja de ser lo importante entonces pues pasa por ejemplo una cosa que nosotros en nuestra parte nos llamamos nación rotonda ¿no? entonces habla de pues eso desde cadáveres inmobiliarios pero el nombre es metafórico pues tenemos un señor no sé si has oído lo anterior bueno que el nombre es metafórico ¿no? y se supone que la gente puede apuntar cadáveres inmobiliarios bueno hay alguien que no sé si es un señor o una señora que se lo ha tomado al pie de la letra y ha marcado 500 rotondas desde Torrelavega hasta Bilbao pero en el centro o sea un trabajo absolutamente de chinos bueno pero la cuestión y lo que a mí me parece importante es que el coste del fallo ha bajado mucho o sea si en un equipo de cartógrafos hay un cartógrafo que por lo que sea tiene un mal día y se equivoca y tal o sea eso digamos se arrastra mucho más en una dinámica de este tipo creo que tampoco tiene tanta importancia y luego tiene otra cosa el mapa que no es lo importante del mapa sino que al final de alguna manera te pones a hablar el hecho de que se ha abierto aglutina gente entonces cosas como pues yo que sé si es que pueden ser tonterías pero tú te llaman del objetivo de la sexta y entonces ese día en vez de tener a un señor del Sareb contándonos pues que los yo que sé la prima de riesgo y tal y cual y no sé qué tienes a una persona ahí que está hablando de esa realidad que ya nos han instaurado que tiene que ser economicista hablándola de otra manera ¿eso cómo se consigue? pues eso se consigue porque al final vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación no saben muy bien de qué hablar y si esto es medio pinturero y medio gracioso pues te llaman y entonces estás allí hablando de eso y eso a mí me parece que tiene un valor porque quiero decir cuando esa iniciativa puede parecer un poco frívolo pero la realidad es que has conseguido que se esté hablando de eso y no de otra cosa ¿no? por ejemplo y entonces o sea que un poco digamos que a mí el mapa es lo que menos me importa lo que me importa es ese proceso que acaba en algo o que no tiene por qué acabar en algo porque es un poco lo que nos están contando la gente ahora juntándonos a mí si al final no hacen el mapa porque se aburren o el mapa queda fatal es que me parece que no es lo interesante lo interesante es que te has ido a hablar con este que le has dicho oye y rememora y que han hecho ese mapa o esa me da igual o sea esa red esos nodos esa organización de la información pero que es eso lo importante y que luego quede pintada o quede en un vídeo o quede en otra cosa no me lo parece entendiendo mapa como o neomapa es que si quieres le ponemos una nueva palabra vamos pero mapa 2.0 quería tocar un punto en lo que estáis haciendo porque bueno no tenéis ningún mapa y estáis hablando un poco de mapear pero no entendía muy bien como lo estáis haciendo y como el espacio es tan grande digamos la región de Extremadura entera un poco que sea digamos redes sociales sin necesidad de ponerlo en un mapa físico que se vea la región y conectarlos para que se vea la separación sino hablar por ejemplo de crear categorías en las cuales se pueden conectar entre los que se pueden conectar las asociaciones que ya están conectadas y las que no pues que estén dentro de una categoría para que puedan saber cómo se pueden conectar entre ellas o sea dejarles la información disponible para que luego puedan irse comunicando porque también no entendí muy bien si cómo cómo estáis consiguiendo la gente o las organizaciones si son a través de ves a una persona y ellos te comentan con quién han trabajado y vas de ellos de punto en punto o si tenéis como una digamos una no sé en inglés la palabra me sale source realmente es que es la línea que dice él todavía o sea estamos en el proceso a nosotros nos interesaba el proceso ahora hay un mogollón de datos que que estamos pensando en cómo esos datos pueden conectar a esas personas ¿no? la parte de conectar va muy relacionado también con lo que acabas de decir ¿no? o sea al final en ese proceso anárquico nosotros fuimos a uno de ese uno nos mandaron a otro de ese otro salieron diez de esos diez están ahí y no hemos ido a ninguno cogimos y dijimos pues este nos interesa a nosotros y salieron otros veinte de esos cuatro que los que habíamos ido los tres de ellos se conocían y habían hecho cosas o sea que al final la información que estamos obteniendo que estamos obteniendo va más en la idea de cómo organizarla para que sea útil que en la idea de organizarla en un mapa porque sí o sea el mapa va a ser una parte más de la investigación por visibilizar los puntos a los que hemos ido pero los datos y cómo organizar esos datos para que sea para que vaya en la idea de generar políticas sociales para que vaya en la idea de trabajar que la gente de agroecología por ejemplo que tiene unas preocupaciones muy similares en Montijo y en La Vera y no se conocen se puedan conocer y puedan trabajar en esa idea o sea en esas preocupaciones conjuntas ¿no? y bueno pues ahí es donde está el currazo ahora de generar y ordenar esos datos pero yo como cartógrafo yo no he tomado ninguna decisión pese a encarrilado y ellos lo pueden saber lo pueden decir ha llevado más de dos años crear esa categorización y no ha sido una categorización que yo les haya dicho ni muchísimo menos ha sido a base de muchas acciones con muchas asociaciones muchísimas estamos hablando de que aquí hay ciento y pico pero en México son 350 con las que se ha hablado y con las que se ha decidido en común esa taxonomía ahí es a donde yo voy yo ahí no entro pero sí entro y decir oye os hace falta hacer vuestras tablitas pensar cómo queréis cortar y sobre todo pensar qué decisiones son las que se deberían poder tomar con ese mapa no yo no voy a eso no es mi parte pintarlo antes sí era una parte yo no soy tan tan artista como eso ni muchísimo menos por eso lo tengo pegado en mi pared para acordarte toda la mañana de que eres un ingeniero y de ahí no sales ¿vale? pero eso es a lo que yo voy que no quiero dirigir un proyecto cartográfico no quiero marcar no, no lo que quiero es yo y geógrafos y demás es formar parte de esos proyectos para poner toda la carne de la asadoz que estáis poniendo vosotros pero la que podemos ponerla nosotros todos los proyectos la que podemos pedir por las que nos que podemos hacer los proyectos para que nos sea con los proyectos y para que nos vamos a dar